Soy Alejandra Pombo, soy artista. Pues, bueno, Glade es una película que parte de un taller que hice en Mugachuan en el 2010 con Ignacio Escudero y partía del ejercicio de grabar sin editar, sino en secuencia. Y a partir de ahí, o editar de forma de tiempo real. Y yo de ahí empecé a, desde un trabajo que tenía a partir, bueno, a partir de un trabajo de fotografía, decidí darle tiempo y duración y ver qué pasaba. Entonces, de ese primer ejercicio que hice en ese taller, comenzó a desarrollarse en otras residencias y a tener un material que venía de utilizar la performance como una herramienta para producir, digamos, generar material que luego me interesaba para construir una película. Es decir, algo que tiene un principio y un final y entonces, bueno, pues eso. Y surge Glade después de tres años que me ha llevado el proceso. Pues, me interesa el paisaje. Es decir, trabajé en toda la película con, digamos, con la naturaleza, que se convertía en paisaje en el momento en el que ponía la cámara y enmarcaba una vista, ¿no? Entonces, eso que convertía en un paisaje, pero me interesaba por el exceso que hay en la naturaleza y la vida que hay. Es decir, muchísimas cosas suceden. Y a mí me interesa mucho el hecho de que mis acciones que yo hago, yo estoy delante de la cámara y no detrás, que son decisiones, algo que es construido, que es, aunque no esté ensayado, no tenga un guión, no tenga tal, pero es algo que yo decido hacer con todo lo que sucede en la naturaleza, que es algo que yo no controlo y que tiene una vida propia. Entonces, el encuentro que sucede entre eso y lo que yo hago, me interesa que haya un encuentro entre esas dos cosas, ¿no? Y un poco cada una de estas secuencias de la película busca eso, busca ese encuentro. El límite hace que tomes decisiones. O sea, el hecho de que tengas límites, para mí es como también el... Pero bueno, yo más bien, eso de los límites, es decir, cuando estoy haciendo la película, sí, me impongo como un modo de trabajar, es como un impulso, ¿no? El hecho de que yo diga, bueno, voy a hacer una acción en este sitio y lo que va sucediendo allí... Luego trabajo con la situación, es decir, que aunque tenga unos límites de inicio y para comenzar a hacer, luego siempre estoy con la situación. Entonces, muchas de las cosas que van sucediendo en la película no son cosas nunca planeadas, sino precisamente a mí lo que me interesa es que vaya más allá de lo accidental, es decir, porque hay una decisión y hay una que yo voy a hacer, pero que sea también algo que supere lo que yo me podría haber imaginado, ¿no? Es algo que yo tenga planificado, diga, voy a hacer esto... Y yo veo que está, es decir, lo que hago tiene que ver con el cine, que eso lo habíamos hablado, por la cuestión de luego la importancia que le doy a la estructura de la película, es decir, quiero que haya un principio, un final, que se vaya creando como, digamos, un relato, pero bueno, es un relato no convencional, no es a través de una historia ni un personaje, pero sí que se construye la película y, por otra parte, también está en otros límites que igual es con el de las artes performativas, porque me interesa mucho la relación con el cuerpo y también ese tiempo, para mí es como muy... me interesa mucho lo que se genera a nivel... cuando hay un público, es decir, tú cuando performas y hay un público, esa energía que se genera con el público, pues en este caso para mí es con la cámara, y eso me interesa mucho porque es otra presencia, es otro... Es que se va generando a medida que voy haciendo, es decir, empiezo haciendo, empiezo teniendo como este material en secuencias y al principio para mí eran como una secuencia, otra secuencia, otra secuencia, y en el momento en el que empiezo a ver como ya un número y empiezo a componer, porque no es tanto editar, porque no edito tanto a nivel de... sino que son secuencias en tiempo continuo, pero cuando edito esto componiendo las secuencias, pues hay algo que me interesa a nivel de que me gusta o quiero que se cree que es algo muy cinematográfico, esa absorción del espectador, como esta utopía cinematográfica de que el que está viendo se mete en la película, entonces para mí el hecho de construir la película crea un poco esa conexión, pero por otra parte hay continuamente el distanciamiento de las acciones que voy haciendo en la película, entonces siempre como trabajar en las polaridades es algo que me interesa mucho, esa tensión entre... Por eso he presentado la película muchas veces entre el observar y el ser observado, la aparición, la desaparición, pues la absorción o el distanciamiento, entonces siempre estar entre ese entre me interesa. Pero con el texto a mí, por ejemplo, yo creo que ahí lo tengo muy separado, es decir, porque a veces sí que es algo como digo, porque lo trabajo con el texto y tal, y digo, quiero hacer algo más visual con el texto y nunca consigo... es algo como... no acabo yo de ver... es como que lo trabajo de forma... es decir, trabajo en lo mismo pero con las mismas inquietudes o con el mismo tal, pero desde diferente... sí, por ahora es algo que tengo separado. Sí, eso pues precisamente porque... bueno, yo antes pues el primer proyecto que tuve que era el curso de escapismo, se trataba más de una performance, diferentes performances y tal, y ahora es como hacer una performance para la cámara, es decir, son performance que solo tienen sentido para una cámara, es decir, no es algo que sea para un... para ser en un evento en tiempo real, sino que es para la cámara. Pero me interesa eso precisamente porque luego tiene esa capa... cuando yo hacía performance era algo que dependía de mí para ser obra, ¿no? para generarse como obra y quería hacer algo que tuviese su propia vida, es decir, yo hago la película y luego tiene su... es algo que tiene su... su vida y eso me interesaba como hacer ese... porque se empezaba... yo he tenido a veces como esa cosa de que se empieza a identificar cuando estás performando algo con tu propia persona, me quería distanciar de ese... ¡me t ween! ¡no! Mmm 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 e mmm AM